Sí, buenas noches Lima Aplausos a la charanga manera Papeles son papeles Promesas son promesas Palabras de tu boca Ya no me interesan Me has dicho tantas veces Que soy el hombre de tu vida Pero reconozco tu alma de bandida Y tú ¿Qué dices? Que seas conmigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Yo, pero yo estoy convencido Que no soy tu destino No, no, no Ya no te sientes Ya no te extrañes Que fue tan duro lo que yo viví contigo Se acabó Que ya no quiero ni siquiera ser Ya no quiero verte No puedo creerte Recuerdo el primer día Fue tan diferente Si quieres a la gente Que te neve a mí en tu vida Puedes esconderme Tu alma de bandida Y tú Juegas conmigo Y por las noches quieres que sea tu abrigo Pero yo Estoy convencido Que no soy tu destino No, no, no Ya no me busques Ya no me busques Ya no me abrís Ya no me pienses Ya no me extrañes Que yo seguiré mi vida Aunque no puedo olvidar Ay bandida, 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 bandida Eres Bandida La bandida, la bandolera Dice La que me da no te duele Eres mi bandida Mi dulce bandida Y aunque no vuelva contigo Tú sigues siendo la mía La mía Ay bandida, 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 bandida Eres La mía eres tú La bandida, la bandolera Mi bandida La que me da no te duele Y aunque sigas acabando Con la tiba y con el tango Que a ti te sigo queriendo mami Y te regalo mi bambos Vamos 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 Camina pa' eh Oye Oye ¡Una mía oliva! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Oye! Que dolor, que dolor, que dolor, que pena Esa niña se llama Panabatarena ¿Qué dolor, que dolor, que dolor, que pena? Tú tienes que usar la cabeza, muchacha Analiza y piensa ¿Cómo me dolo? ¿Cómo? ¡Qué dolor, que dolor, que pena! Si algo que nace torcido Jamás su tronco interesa ¿Cómo me dolo? ¿Qué dolor, que dolor, que dolor, que pena? Que tenga tierra que la tienda Y si no Oye Si no que la venta ¡Ay, qué dolor, que pena! Esa niña se llama Juana Matalera ¡Ah! ¡Qué buena, verdad! ¡Ay, qué dolor, que pena! Esa niña se llama Juana Matalera ¡Vamos, pa' allá, pa' allá! ¡Vamos, pa' allá, pa' allá! ¡Vamos, pa' allá! Esa niña se llama Juana, 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 Juana Juana, 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 Juana yo te quiero porque a mí me da la Juana, 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 Juana yo te quiero porque a mí me da la Juana, 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 Juana、 Juana yo te quiero porque a mí me da la orada por la mañana oada yo te quiero porque a mi me da lana orada por la mañana oada yo te quiero porque a mi vida orada por la mañana ¿sigue? oada yo te quiero porque a mi me da lana ¡Una huya Perú! Oiga como dice Dante, oiga como dice A mí lo mismo me da ¿Qué pasó, baby? Juana que su hermana Si ella no me quiere Me quiere mi peruana A mí lo mismo me da Juana que su hermana Si ella no me quiere Me quiere mi peruana A mí lo mismo me da Juana que su hermana Si ella no me quiere Me quiere mi peruana Si ella no me quiere Me quiere mi peruana Sí, ella no me quiere Me quiere mi peruana Que me quiera a mí ¡Vamos! Si ella no me quiere Me quiere mi peruana Ella no me quiere, me quiere mi feo ahora Ella no me quiere, me quiere mi feo ahora Si ella no me quiere, me quiere mi feo ahora